Hola chicos, buenos días, chicos del sexto grado, el día de hoy es 18 de mayo del 2020 y bueno, ya vamos avanzando más a las clases, esperemos regresar pronto de manera esencial y bueno, mientras tanto pues vamos a continuar con estas asesorías, clases, como ustedes ya saben, la situación es ir avanzando un poquito a los contenidos, pero sobre todo que pues sí vaya quedando claro, ¿no? la mayoría de los contenidos. Y bien chicos, el día de hoy vamos a dar respuesta a la página 149 de nuestro libro de desafíos matemáticos, vamos a trabajar 149 y 150. ¿Se acuerdan? El día viernes estuvimos trabajando con una figura y la descompusimos en triángulos. ¿Qué figura era? Acuérdense, saquen su apunte, me mandaron tareas, gracias por la tarea. Estuvimos trabajando chicos con un rombo, ¿ok? Y calculamos, ¿acuerdas? Vamos a hacer un recordatorio, calculamos perímetro y calculamos área, ¿ok? Perímetro y calculamos perímetro de la figura total y perímetro por la descomposición de las figuras que fueron triángulos. Y deje por ahí un ejercicio pequeño de tarea, nada más era terminar la operación porque realmente lo resolvimos en la clase. Bien, y de acuerdo a esas conclusiones de esta lección, vamos a contestar la página 149. Entonces, a su apunte chicos, recuerden y vamos avanzando. Bien, fíjense bien, dice, en parejas o en equipo como le estamos a tener en ese momento, hagan lo que se indica a continuación. Recortar los rombos de la página 157 y calcular su perímetro y área. Si van a recortar ustedes su rombo, lo van a hacer al terminar la sesión y lo van a pegar en su libreta. Pero el triángulo en que ustedes tenían que recordar es el mismo triángulo que trabajamos el día viernes con las mismas medidas. Por eso, repito, ustedes ese apunte lo van a complementar con su figura que tiene en el libro de la página 157. ¿Ok? Y me dice, en uno de los rombos, en uno de los rombos, uno de ustedes recorte sobre la diagonal mayor y forma la figura 1. Bueno chicos, todo esto que me está indicando aquí, nosotros ya, yo ya lo hice, lo hice con ustedes en la libreta. Luego dice, sobre el otro rombo, el otro compañero debe recortar sobre la diagonal menor y formar la figura número 2, o sea, un triángulo. Cada uno calcule el perímetro y el área de las figuras que obtuvieron. Finalmente, entre los dos o en equipo, respondan lo siguiente. Bien chicos, repito, en síntesis nosotros hicimos eso en la libreta. No pudimos repartir porque, bueno, no podíamos repartir el trabajo. Entonces, todo lo hicimos todos con el apunte del día viernes. ¿A qué conclusión que llegamos, acuerdan? Llegamos a la conclusión que la figura, si yo le calculo el perímetro a la figura completa, me va a salir un resultado. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es el contorno de la figura, sumar sus lados de la figura. Y si yo descompongo esa figura y sumo, descompongo en cuatro partes la figura o en tres partes, dependiendo, y sumo, calculo el perímetro para cada parte que descompuse y sumo ese perímetro, y no va a ser la misma, el mismo perímetro que la figura completa. ¿Por qué? Porque hay un espacio que se comporte con otra figura. Vamos. Nosotros tuvimos el rombo, ¿se acuerdan? Aquí, solo para hacer un recordatorio. ¿Sí? Y entonces calculamos perímetro, que es la suma de sus lados. Y si yo separo esta figura, separo esta figura, separo esta figura, separo esta figura, por su lado calculo perímetro y después lo sumo, y no va a ser lo mismo. Por ejemplo, aquí, triángulo 1 más triángulo 2 más triángulo 3 más triángulo 4, me va a dar un triángulo 5. Me va a dar un resultado X, perdón. Va a ser diferente, va a ser diferente al perímetro total de la figura. Bueno, fíjense cómo lo estoy anotando. Va a ser diferente. ¿Por qué? Pues aquí hay una lógica. Porque al calcular el perímetro total de esta figura, solo estoy tomando en cuenta 4 medidas, 4 líneas. Y si yo separo las figuras, fíjense, aquí hay un perímetro, aquí hay otro. Primero, la medida de este perímetro y la medida de este perímetro. Y aquí la está compartiendo, pero aquí ya lo estoy separando. Entonces, sumo 3 veces, otra vez 3 veces. Entonces, por eso mismo, porque comparten esta línea, y al separar cada línea va a tener su propia medida, por eso nunca va a ser igual sumar el perímetro de estas 4 con el perímetro de la figura original. Y, ¿se acuerda que calculamos el área? Y el área sí resultó igual. No importa de toda la figura y no importa de las figuras que hayamos descompuesto. ¿Por qué? Porque el área es lo que tenemos como superficie de la figura. Todo lo de adentro, como decimos. ¿Ok? Entonces, ahí sí, podemos haber descompuesto la figura en muchos pedazos y al sumar el área de esos pedacitos, me va a dar el total del área de la figura completa. Entonces, vamos a contestar. Al recortar el rombo sobre una de sus diagonales, ¿cómo son los dos triángulos que se obtuvieron? Eso lo hicimos. Son iguales. Fueron iguales. Entonces, les hizo aso. Son iguales. Entonces, ¿qué sucedió con el perímetro del rombo con respecto al perímetro de la nueva figura? ¿Se acuerdan? El perímetro del rombo con la figura nueva cambió. O sea, no es el mismo, no fue el mismo perímetro. Cambió respecto a la diagonal por la cual se dividió lo que les acabo de explicar hace un momentito. La diagonal se divide y hay una diagonal para una figura y otra para otra. Entonces, ya no se comparte. Siguiente inciso C. ¿Qué sucedió con el área del rombo con respecto al área de la nueva figura? El área se mantiene. Es la misma. El área no cambia. El área del rombo de la figura descompuesta y de la original se mantiene. Chicos, tuve que haberles explicado el día viernes este procedimiento para que el día de hoy fuera mucho más sencillo porque no podemos dividirnos del trabajo, no estamos ahorita en las posibilidades, ni pues no tenemos esas herramientas ahorita. Entonces, por eso les expliqué dividiendo las figuras y ya nada más será hoy concluir con eso en la parte del libro de página 149 de desafíos. Y bueno, vamos a continuar con este mismo tema de calcular perímetro y área a la hora con la página 150. Les pido, por favor, vayan recortando la página 157 de, perdón, perdón, no, 150, no, de su libro siento el recortable de tan gran de la página 155. Vayan recortando las figuras, por favor, o nada más con que tengan la página, recorten la página y la tengan a un lado para empezar a trabajar igual acerca del perímetro y área de esas figuras. Hola, chicos. Bueno, continuamos. Les dije que recortarán su tan gran de la página 155. Y bien, si se dan cuenta, tenemos varias figuras, ¿ok? Yo se las dibujé aquí en el pizarrón porque vamos a trabajar en la libreta, así como lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense bien, nos pide que comparemos o que anotemos en cada una de las figuras que se están mostrando en la página 150 tanto el perímetro como el área de cada figura. Y para encontrar el área y figura tenemos que saber las medidas, ¿ok? Bien, entonces, yo se las dibujé en el pizarrón. Ahora quiero que tomen nota en la libreta y después ya que recorten para que ustedes verifiquen las cantidades, las medidas de cada figura. Bien, se las dibujé aquí. Tenemos la primera que es el trapecio y que tiene, es de color negro. Aquí le voy a anotar, es que le puse el color de las figuras. ¿Ok? Pero de aquí no hay problema. Es la figura de color negro. Tenemos dos triángulos. Observen sus triángulos. Dos triángulos. Uno de color verde y otro de color rosa. Ambas tienen las mismas medidas. Por eso solamente lo puse una vez. Tenemos otro triángulo que es de color... A ver, déjenme checar qué color es. Este... A ver, ahorita les digo qué color es. Este es el cuadrado que es anaranjado y que mide cuatro centímetros por cada lado. Y este es morado y rosa. Este es azul. Ya le había quitado el color. Este es la figura azul. Entonces, la figura azul, estas son sus medidas. El cuadrado que es color naranja y el último triángulo que es morado con rojo. En total, cuenten, deben de tener siete figuras. Una, dos, tres. Aquí son dos iguales, son tres. Cuatro, cinco. Y dos que morado y roja son siete figuras. Y bueno, yo me adelanté. Ustedes tenían que medir con la regla cada uno de los lados para anotarlos a cada figura. Pero, repito, quiero que hagan esto en su libreta. Y bien, para trabajar áreas y perímetros tenemos que trabajar fórmulas, ¿ok? Bien, acuérdense que para perímetro no hay prácticamente una fórmula, sino que sabemos que para calcular perímetro de cualquier figura es sumar el contorno, sumar el número de lados, la medida de los lados de cada figura. Y bien, fíjense bien, vamos a iniciar con la primera. Tengo perímetro, es igual a, sumo sus lados, sus lados, chicos. Seis más seis, más cuatro punto dos, más cuatro punto dos. Espero que sea clara y no lo amontone tanto, ¿ok? Seis más seis, doce. Más cuatro, dieciséis. Más cuatro, veinte. Veinte punto cuatro centímetros. Ya no le quise poner aquí los centímetros, chicos, para que no se vea tan amontonado. Esa indicación también que tenía que darles. Les puse cuatro, pero son centímetros. ¿Por qué no lo anoten? Ustedes sí anoten en su libreta. Todos son centímetros. Solo que aquí para que no se vea tan amontonado con los números. Bien, entonces, el perímetro de la primera figura es veinte punto cuatro centímetros. Y lo vamos a encerrar para que no nos vayamos perdiendo. Veinte punto cuatro centímetros. Ahora vamos a calcular el área de esa figura. Esa figura, la fórmula de esa figura es una, es, perdón, del romboide. Se llama romboide. Esta figura se llama romboide. Fíjense bien. En cada una de las figuras yo estuve marcando con rojo. El rojo es la medida de su altura. Cuando ustedes les den un romboide y les pidan que calculen el área, la altura no es cuatro punto dos, no. Tienen que sacar un segmento de recta del vértice al lado opuesto, de manera recta. Del vértice al lado opuesto y esa línea punteada es la altura. Otra indicación. La altura siempre se traza con línea punteada. La altura siempre se traza con línea punteada. Entonces, esta línea es punteada y es la altura de esa figura del romboide y mide tres centímetros. Voy a ir indicando a los demás. También el triángulo, la fórmula para calcular el perímetro es lado más lado más lado, pero el área es base por altura sobre dos. Y fíjense cómo marcó la altura. La altura no es cuatro punto cinco, la altura es del vértice al lado opuesto. Y así todos los triángulos, de uno de los vértices al lado opuesto. De uno de los vértices a la mitad del lado opuesto. Entonces, eso no nos confundamos con la medida de sus lados. Y bien, terminemos con el romboide. Ya calculamos perímetro a horaria. El área para calcular, la fórmula para calcular el área de romboide es base por altura. Ahora, sustituimos base seis, mide de base seis, por la altura, fíjense bien, esta es la base. La altura mide tres centímetros, que es la línea que está punteada. Y, entonces, el área del romboide es dieciocho centímetros cuadrados. Acuérdense, también otra indicación. El perímetro siempre lo vamos a manejar con la medida de longitud simple. Centímetros, metros, kilómetros, lo que sea, simples. Área siempre se maneja en cuadrado. Continuamos con el siguiente triángulo. Calculamos primero perímetro. Suma de sus lados. Cuatro punto cinco más cuatro punto cinco más seis. Y lo hacemos mental. Cuatro punto cinco, para que se vea un poquito mejor, más seis. Cuatro punto cinco más cuatro punto cinco, nueve más seis, quince centímetros. Centímetros. Ahora, área, lo que habíamos comentado, base por altura sobre dos. Esa es su fórmula. Sustituimos valores. Base, mide seis, por la altura, ¿cuánto mide? Tres sobre dos. Esto es igual a dieciocho entre dos. Esto es igual a dieciocho entre dos, chicos. Nueve centímetros cuadrados. ¿Ok? Aquí tengo la medida. Entonces, fíjense, como aquí son dos triángulos, tengo dos áreas. Dos áreas que van a medir exactamente lo mismo. ¿Por qué lo pongo dos veces? Porque al final tenemos que sumar. En lugar de poner otra figura, y vamos nada más a repetir la medida del área, porque tiene la misma medida, tanto el verde como el rosa. Seguimos con el azul. Igual, perímetro, seis, más seis, seis más seis, más ocho punto cinco. ¿Ok? La suma de sus lados. ¿Cuánto es? Seis más seis, doce. Seis más seis, doce, más ocho, veinte punto cinco centímetros. ¿Ok? Y la medida del área, ya la voy a ponerla por un lado, que llámela así, base por altura sobre dos. Base, ocho punto cinco, por la altura, que es cuatro punto dos, sobre dos. Y entonces, realizamos la multiplicación, y el resultado es, a ver chicos, ayúdenme, ocho punto cinco, por cuatro punto dos, lo hacemos aquí, para aquí trabajamos también decimales, dos por cinco, diez, llevo una, dos por ocho, dieciséis, y una, diecisiete. No toco los decimales hasta al final, cuatro por cinco veinte, acuérdense que aquí no anoto nada, cuatro por cinco veinte, llevo dos, cuatro por ocho, treinta y dos, y dos, treinta y cuatro. Quedado después, sumo, ¿verdad? ¿Y cuántas siempre voy a recorrer? Dos. Treinta y siete, perdón, treinta y cinco punto, setenta sobre dos. El área es igual a, treinta y cinco punto setenta entre dos, igual practicamos división, subo decimal, ¿cuántas veces cabe el doce en el uno? En el tres, perdón, una vez, me sobra uno, bajo cinco, siete por dos me da catorce para quince uno, bajo siete, ocho por dos dieciséis para diecisiete uno, bajo cero, cinco por dos diez para diez cero. Mi resultado es diecisiete punto ochenta y cinco, centímetros cuadrados. ¿Se fijaron cómo multipliqué y después dividí? Y por último, me falta un, un este, un triángulo, que es el triángulo morado y el triángulo rojo. Vamos a realizar las operaciones. Entonces, acuérdense, aquí, este es de romboide, este es de este triángulo, son dos veces, y vamos a borrar aquí, porque fueron nuestras operaciones, y entonces, realizamos el del cuadrado. Perímetro, cuatro, si simplificamos, es cuatro por L, ustedes ya saben eso, cuatro veces uno, o cuatro por L, que sería cuatro por cuatro, dieciséis centímetros. Es nada por lado. Perdón, no, 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 este es perímetro, cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro, pero lo puedo simplificar cuatro por cuatro, que es dieciséis centímetros. Área, es lo mismo, cuatro por cuatro, dieciséis centímetros cuadrados. Y lo voy a poner en la forma una, área es igual a lado por lado, área es igual a dieciséis centímetros cuadrados. Aquí, para que no se confundan, lo voy a poner cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro. Son cuatro, más cuatro, ocho, más ocho, dieciséis, en centímetros simples, por perímetros, centímetros cuadrados, porque estoy multiplicando cuatro por cuatro. Y ya tenemos cinco figuras. Nos falta únicamente una figura. Y lo voy a anotar aquí arriba, ¿ok? Para que tengamos todos los centímetros a la mano. Acuérdense que este es el triángulo color azul. Este, el color morado, y el color rojo. Vamos a anotar aquí las operaciones, ¿ok? Y vamos a calcular primero perímetro, que vamos a sumar, ocho punto cinco, más ocho punto cinco, más doce. Más ocho punto cinco, más doce. ¿Ok? Entonces, son ocho punto cinco, más ocho punto cinco, son dieciséis, diecisiete, más doce, diecisiete, más doce, veintinueve, centímetros. Dieciséis, veintisiete, ocho, diecisiete, veintisiete, veintinueve, centímetros. Es simple porque es perímetro. Hay base por altura sobre dos, doce, por la altura, que es seis. Acuérdense, es la línea punteada roja. Si se dan cuenta, la altura es la mitad de la base. ¿Ya se dieron cuenta? La altura es la mitad de la base. La altura es la mitad de la base. Sobre dos. Esto es igual a dieciocho, setenta y ocho, entre, perdón, setenta y dos, seis por dos, doce, llevo una, seis por una, seis, ok, setenta y dos entre dos, es igual a treinta y seis centímetros cuadrados. treinta y seis centímetros cuadrados. Y ya vieron, ya calculamos en todas las figuras, tanto área como perímetro. Ahora, la indicación del libro me dice que yo, que yo calcule tanto el perímetro como el área de todas las figuras. Bien, el perímetro, ustedes es lo que van a hacer de actividad para casa, el perímetro lo van a calcular, ustedes van a recortar su figura y las van a ir poniendo en su libreta o en su mesa y a la primera figura le van a poner figura número uno, figura dos, figura tres y figura cuatro, ok, y van a ir, vean chicos, cómo van a ir anotando, figura uno, figura dos, figura tres, figura cuatro, y van a formar su figura en su mesa y van a ir midiendo todo el contorno de la figura y van a notar cuánto mide de perímetro, van a ir sumando, pero es todo el contorno de la figura. Como ya lo vimos con el ejercicio anterior, por supuesto que todas las figuras van a tener diferente perímetro porque tienen diferente figura, unos comparten con uno, el otro con un verde, el otro con un rojo, pero no va a haber ningún problema y ustedes no van a utilizar fórmula, solamente van a ir midiendo todo el contorno de la figura que ustedes hayan puesto. Les sugiero que le pongan yurex a su figura como rollito y pegue, formen su figura, pegándolas en su cuaderno y después puedan despegar para formar la segunda figura, después despeguen para la tercera y así sucesivamente y solo es sumar todo el contorno de la figura. Pero si ustedes ya como se lo demostré en el ejercicio anterior, es de manera lógica que aunque yo forme, aquí está, yo lo tengo en blanco y negro aquí, aunque yo forme diferentes figuras, todos tienen siete figuras y todos constan de las mismas siete figuras y ya no tendría caso que a cada una le calculamos el área, no, porque ya conocemos el área de cada figura, entonces va a ser lo mismo, aunque yo lo mueva y el área de lo de adentro siempre va a ser la misma, la que va a cambiar ese perímetro por la forma que le vamos a ir dando. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro resultado del área de todas las figuras? Pues hay que sumar, chicos. Voy a anotar la suma con color rojo porque esa va a ser la suma de todas nuestras áreas. Y bien, lo voy a anotar en esta parte. Aquí, total de áreas. De la figura 1, ¿cuánto es el área? Dieciocho. Más figura 2, que es nueve centímetros cuadrados, dos veces, ¿verdad? Nueve centímetros, vamos a ponerle nada, dos veces nueve, porque son dos triángulos. Entonces, llevamos uno, dos y tres. Esta es solamente una medida más diecisiete puntos ochenta y cinco más dieciséis, que es la del cuadrado, más dos veces esta, que es treinta y seis, más dos veces treinta y seis. Y fíjense, vamos a contar la necesidad de siete medidas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete medidas. Y ponemos el total, total de área. Vamos a hacer la suma, chicos, dieciocho, más nueve, más nueve, dieciocho, más diecisiete punto ochenta y cinco, aquí tienen que saber manejarlos, el punto decimal, más dieciséis, más treinta y seis, más treinta y seis. ¿Ok? Cortamos, para que sepamos el total, repito, dieciocho de la primera, dieciocho de la primera, no es cierto, sí, dieciocho centímetros de la primera, ¿y por qué dieciocho? Porque suma esta dos, nueve más nueve, dieciocho, más diecisiete punto ochenta y cinco, más dieciséis, más treinta y seis, más treinta y seis. ¿Ok? Vamos a hacerlo normal, no se van a confundir, dos veces nueve, menos tiene que dar siete medidas, una, dos, cinco, seis, siete. Y ahora sí sumo, cinco, ocho, bajo punto decimal, ocho más nueve, diecisiete, más nueve, veintiséis, más siete, veintiséis, veintiséis, treinta y tres, treinta y nueve, cuarenta y cinco, cincuenta y uno. Hagan aumentar, chicos, otra vez. Tengo dos nueve, nueve y nueve, dieciocho, más ocho, dieciocho, veintisiete, veintisiete, treinta y cuatro, treinta y cuatro, cuarenta, cuarenta y seis, ya no me salió igual, chicos, vamos a sumar otra vez, seis más seis, más seis, dieciocho, más siete, veinticinco, veinticinco, treinta y cuatro, cuarenta y tres, cuarenta y tres más ocho, cincuenta y uno, sí, cincuenta y uno, y llevamos cinco, seis, siete, diez y trece, ciento treinta y uno punto, ochenta, cinco, a ver, chicos, ciento treinta y uno punto, ochenta, cinco, vamos a, a rectificarlo, chicos, ¿sí? Y ese va a ser el total del área, del total de las áreas que tenemos, cuantas áreas, siete, y vuelvo a repetir, por lógica, todos tienen que tener la, la misma área, y vamos a rectificar, de acuerdo a mi apunte, dieciocho centímetros, voy a borrar aquí, para que no se confunda, con la suma, ustedes hagan la suma en su cuaderno, ¿eh? Entonces, fíjense bien, el primero fue dieciocho centímetros, número dos, nueve, dos veces nueve, de la figura número tres, que es la figura azul, me da como resultado, diecisiete punto, ochenta y cinco, que podríamos cerrarlo como a dieciocho, pero pues queremos todo, este, después, el cuatro, el dieciséis, después, el, dieciséis centímetros, después la roja, con, la borrana, que me da como resultado, treinta y seis, chequemos bien, chicos, el, el, el total, a ver, eso, este, se los voy a dejar, ahorita, para que lo rectifiquen, lo vamos a rejudicar, y va a ser el área, de toda la figura, cualquiera que nos pongan, ¿ok? Por favor, rectifiquen en su cuaderno, bien, chicos, ya rectificaron, el total del área, es ciento ochenta, perdón, ciento cuarenta y un, punto ochenta y cinco, centímetros cuadrados, entonces, es importante que ustedes hayan hecho este procedimiento en su libreta, y únicamente ahí ponen, anotando los resultados en su libro de desafíos matemáticos, en la página, ciento cincuenta, entonces, acuérdense, todas las áreas van a tener la misma medida, puesto que constan de las mismas figuras, y cada figura siempre va a tener la misma área, de acuerdo al color, ¿ok? Y bueno, lo único que se queda como actividad, es que anoten el perímetro de cada figura, y lo comentamos la siguiente clase, chicos, este, vamos a comentar la siguiente clase, cuánto les resultó del perímetro de cada figura, repito, vayan formando su figura, y solamente van sumando, la medida de cada uno de sus lados, y bien, termina la clase, chicos, el día de hoy, áreas y perímetros de algunas figuras, acuérdense que para calcular área, tenemos que, necesitamos fórmulas, vamos llevando ya, la del triángulo, la del romboide, este, cuadrado, lado por lado, rectángulo, base por altura, rectángulo, es lo mismo, que el romboide, base por altura, solo que aquí, no voy a acuérdense como voy trazando, el, la altura, bien, y entonces, la tarea, chicos, de, alfa, ya la había anotado anteriormente, que, que borrí la, el pizarrón, se lo voy a volver a anotar, tarea de alfa, ciento, ciento ochenta y ocho, y ciento ochenta y nueve, lo voy a encerrar, esta va a ser la tarea, que tiene que ver, perdón, que tiene que ver con el cálculo de área y perímetro de algunas figuras, y bueno, nos vemos el día miércoles, chicos, que estén muy bien, cuídense mucho, porque al parecer, pues seguimos en contingencia, no bajemos la guardia, y yo creo que es importante seguirnos cuidando, para que cuando regresemos, de verdad, tengamos un ambiente sano, ¿ok? Que se la pasen bonito, y nos vemos el miércoles.